¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Va a cambiar el tiempo mañana, así que aprovechen tanto en la jornada de hoy como también la primera mitad del sábado, donde vamos a tener temperaturas suaves, casi primaverales, de esos 15 o 16 grados como estos días, y cielos bastante despejados, aunque van a ir llegando algunas nubes y calima desde el sur. A partir de mañana por la noche llega la borrasca Karim desde el oeste, que nos va a volver a dejar tiempo invernal el domingo, con un descenso importante de las temperaturas y con precipitaciones. Vamos a ver esa calima que ha ido llegando, precisamente nos envía estas imágenes Marcos desde Ávila, con esos cielos turbios. Y es que esa calima va a ser la gran protagonista en el día de hoy, donde en general vamos a tener cielos bastante despejados, los vemos en las imágenes del satélite Meteosat, aunque van a ir llegando algunas nubes, lo más importante en estas imágenes vemos esa franja blanca de nubes que son el frente que nos va a enviar Karim y que sobre todo a partir de mañana por la tarde llegará por el oeste y hará que cambie el tiempo con esas precipitaciones. Lo que decíamos, anticiclón ya en Europa del este, donde estos días han tenido tiempo muy adverso, pero ya se estabiliza. Sigue dominando la situación anticiclónica en gran parte de nuestro país, pero aquí distinguimos ya a Karim con esos frentes asociados que nos envía y van a ir llegando a partir de mañana desde el oeste entran en Galicia con esas manchas azules, esa precipitación que a nosotros nos llegará ya a partir de mañana por la noche y vemos la madrugada del domingo e irá avanzando, dejándonos precipitaciones a su paso. También hemos visto cómo las líneas isobáricas iban juntándose, por lo tanto sinónimo de fuerte viento. También vamos a ver el reflejo de esa borrasca, que es este embolsamiento de aire frío. De momento se mantiene al margen en el Atlántico. Nosotros todavía tenemos aire más templado en altura con esos tonos amarillos que nos muestran, como decíamos, hoy y mañana temperaturas altas, pero a partir del domingo bajan mucho por ese aire frío que va a adentrarse desde el oeste. Vamos con el modelo de viento, que va a ser también protagonista durante prácticamente todo el fin de semana. Hoy ya sopla en prácticamente toda la comunidad, sobre todo va a ser intenso en zonas de montaña del norte, donde están activos los avisos de la Agencia Estatal por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. El sábado se reactiva durante las horas centrales del día. En todas estas zonas rojas va a ser donde se activen los avisos para mañana, rachas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora en la cordillera Cantábrica, allí donde tenemos esos rojos más intensos en el norte y que en general todo ese viento del sur es el que va a arrastrar la calima en las próximas horas. Vemos también en el modelo de nubes y precipitación cómo tenemos ausencia de esas lluvias hasta mañana por la tarde, que ya llegarían por León, va aumentando la nubosidad y sobre todo vamos a ver cómo el domingo ese frente irá recorriendo nuestra comunidad, dejando, ahí lo ven, esas manchas azules, esas precipitaciones. Además, vamos a ver todo esto en símbolos, que es como mejor lo entendemos. Hoy puede caer alguna gota, que sería poca cosa, en Sanabria y puntos de la cordillera Cantábrica, pero en el resto cielos bastante despejados, eso sí, con calima, ya lo decíamos, temperaturas altas para la época, con 15 o 16 grados, aprovechen hoy. Eso sí, en las últimas horas de hoy, de esta jornada, va a arreciar el viento en puntos de Sanabria y la cordillera Cantábrica, también en Montes de León, están allí activos los avisos de la agencia estatal. Vamos con el pronóstico para mañana, nos alejamos un poco, primero a nivel nacional, mañana, sobre todo, en la mitad noroeste, van a estar, en la mitad norte, van a estar activos los avisos de la agencia estatal de meteorología, por lluvia, sobre todo en Galicia, que también va a afectar a puntos de Extremadura y acabaría llegando también por el Golfo de Cádiz a zonas, por ejemplo, de Huelva, mientras que en el resto vamos a tener cielos más despejados, ambiente estable, algunas brumas en puntos del Mediterráneo, pero todavía siguen teniendo temperaturas por encima de los 20 grados en muchos puntos. También esas brumas van a ser protagonistas en zonas del Estrecho, del Mar del Borán y Andalucía, avisos por viento, como decíamos, en muchas zonas de montaña de la mitad norte y van a ser por lluvia también en zonas de Galicia, donde las olas van a ser también muy fuertes, mucha precaución, avisos de nivel naranja por esos motivos. Mañana a primeras horas en nuestra comunidad podría empezar a llover a finales de la mañana ya en zonas de Sanabria, en el resto amanecemos con cielos bastante despejados, con algunos intervalos de nubes y con temperaturas que no son demasiado bajas, con esos 5 o 6 de mínima en muchos puntos de nuestra comunidad. Por la tarde, sobre todo a primeras horas y en la mitad oriental vamos a poder disfrutar de otra tarde primaveral con esos 15-16 grados y con cielos despejados. Aunque eso sí, la borracha Karim ya se empieza a acercar desde el oeste y mañana por la tarde ya pueden notar más nubes en Salamanca, en Zamora y en León, donde en la parte más occidental empezará a llover ya mañana. Como decíamos, los avisos por viento, que mañana va a ser el gran protagonista, están activos en todas estas zonas, donde es naranja en las montañas de León y de Palencia. Vamos a tener rachas hasta 110 kilómetros por hora. Muy fuerte mañana el viento. Empezamos precisamente con esa provincia, con León. Mañana tendrán precipitaciones, sobre todo por la tarde, en puntos del oeste. No se esperan todavía en la meseta y esas temperaturas en general mañana todavía siguen siendo altas con esos 15 grados, por ejemplo, de máxima en León. Mucho cuidado con el viento. También vamos a amanecer sin precipitaciones en Zamora, pero por la tarde el frente va dejando las ya algunas lluvias, sobre todo en Sanabria, la Sierra de la Culebra, avanzando por el oeste, mientras que en la parte más oriental de la provincia tenemos sol durante más tiempo del día. Temperaturas también que van siendo altas. Se nota esas temperaturas en las zonas donde está más el sol, tienen hasta 17 grados, mientras que en Sanabria se quedan como mucho en 11. Van a tener una jornada más gris. También van llegando nubes y precipitaciones durante la tarde al oeste de Salamanca. Tiempo más tranquilo en la parte oriental. Hasta los 17 grados de máxima suben mañana en la capital salmantina. Vamos a ver cómo también la nubosidad irá en aumento en el norte de Palencia por la tarde. En la mitad sur, cielos bastante despejados durante la mañana y algunos intervalos de nubes durante la segunda mitad del día. Temperaturas que invitan a disfrutar de la tarde con esos 16 grados de máxima a eso de las 3 o las 4 de la tarde. Del mismo modo en Valladolid también va a ser otra jornada primaveral. Cielos bastante despejados con algo de calima y van llegando nubes por la tarde, pero las temperaturas siguen siendo altas hasta los 15 o 16 grados. Tampoco esperamos demasiadas nubes ni lluvias en ningún caso en Ávila. Irán llegando durante la madrugada entre el sábado y el domingo ya por el oeste. Las alcanzarán estas lluvias la provincia de Ávila en la jornada dominical, pero el sábado podemos disfrutar de esos cielos bastante despejados, aunque con calima y temperaturas que alcanzan los 18 grados en cara sur del sistema central y el Valle del Tietar. Cielos muy despejados también y sol en Burgos con esos hasta 21 grados de máxima en el extremo norte hasta los 16, suben en la capital burgalesa y también en Aranda. Cielos también despejados con muy pocas nubes, algo de calima en Soria, ambiente estable, tiempo todavía anticiclónico el sábado en la provincia soriana, donde suben hasta los 16 por la tarde y también en Segovia disfrutamos de una jornada apacible el sábado con esas temperaturas que son casi de primavera con esos 16 grados y mínimas que de momento tampoco nos dejan demasiado frío. El domingo sí que la borracha Garín, lo habíamos visto antes, recorre toda la comunidad dejando precipitaciones. Eso sí, por la tarde van abriéndose algunos claros en León y en Zamora porque el frente va a ir haciendo este movimiento y tras él se abren algunos claros con esas temperaturas que van a ir bajando, sobre todo vamos a notar el descenso el lunes. Ya algunas precipitaciones pueden ser en forma de nieve el domingo por la noche a partir de los 800.000, 1.200 metros. De hecho, el domingo ya tenemos avisos por nevadas en todas las zonas montañosas del norte de nuestra comunidad. El lunes el frente se va alejando, deja las últimas precipitaciones en Burgos, en Soria y en la parte más oriental de Segovia. En el resto se van abriendo claros, pero lo que decíamos, tras el frente llega ese aire frío que veíamos al principio del vídeo y bajan mucho las temperaturas. Ya estamos con máximas que en algunos puntos están por debajo de los 5 o 6 grados durante todo el día. Esas son las temperaturas más altas de la jornada por la tarde. El martes empiezan a recuperarse los termómetros, aunque poco a poco con mínimas que sí que van a dejar alguna helada débil y ya el frente se va alejando si ya no tenemos rastro de Karim para el martes y los cielos van estando cada vez más despejados. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y vemos esta foto que nos manda Félix Íñigo del río Carrión a su paso por Palencia, cómo siguen crecidos los ríos tras las lluvias de estos últimos días. Y seguimos con estas grullas que nos manda Felicísimo Verde desde Soria con cielos bastante despejados. Así atardecía ayer en Zamora, imagen que nos manda Ángela Rodríguez donde se ve la catedral con esos tonos rojizos reflejados por el sol. Terminamos con otro bonito atardecer con estos almendros en flor, este skyline de Segovia que nos manda Alberto Herrero, podemos ver el acueducto. Y nada más, le volvemos a repetir que disfruten esta tarde y mañana porque a partir del domingo llega la borrasa Karim y vuelve el invierno con temperaturas mucho más bajas y con precipitaciones. Esto es todo, que pasen buena tarde, esta noche nos vemos.